La inteligencia artificial es uno de los términos más utilizados en el mundo hoy día. ¿Y qué es realmente la inteligencia artificial? Simplemente la inteligencia artificial es un sistema de computación capaz de realizar tareas que requieren inteligencias humanas, como ver, repita conmigo, ver, escuchar, leer y tomar decisiones. Ellos comenzaron a colectar toda esta información e hicieron un modelo. Y el modelo de inteligencia artificial es toda tu información y toda mi información. La colectaron y la pusieron en una base de datos grandes, ¿se entiende verdad? Y le dijeron a la inteligencia artificial, a ese modelo, mira, yo no quiero que cuando Dios te dé intel imprima. No, yo lo que quiero es que tú tomes decisión con la información estadísticamente que yo te he dado. Más peligroso que el tema, ¿por qué? Porque el hombre, ¿qué es lo que está haciendo? Tratando de igualar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una facultad a cada uno de nosotros y fue el libre albertrío. Y a la hora que la inteligencia artificial decida por ti, te está quitando el libre albertrío.